Música Quiero darle la más cordial bienvenida al webblog 2.0 Apuntes Internacionales. Esta es una de las iniciativas más ambiciosas de la Cancillería chilena y nos unimos en esto a países que han sido pioneros en lo que es diplomacia pública cuyo primer paso estamos dando en esta oportunidad tales como Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido. Es muy importante, somos la primera cancillería latinoamericana pero sobre todo es muy importante que nosotros podamos ir haciendo pasos sucesivos en este gran camino que es el de la diplomacia pública de modo de que la participación ciudadana sea un elemento sustancial de nuestra política exterior. Los invito por lo tanto a todos a participar de una manera activa de una manera propositiva en esta gran aventura que es Apuntes Internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!